Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, mañanero, tempranero. David, ¿cómo te va domingo 8 de la mañana? Domingo 8 de la mañana, tiempo de México. Todo muy bien, todo muy bien. Pero es una buena desmañanada porque tenemos un gran invitado, Beto. ¿Por qué no lo presentas, por favor? Sí, bueno, él es desde Londres, Eric Toribio, mejor conocido como Rips. Aquí vamos a dejar su Instagram, que hoy nos va a acompañar en la charla. Eric, ¿cómo estás? Estoy bien aquí. Hola, mi gente, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien, todo perfecto. Con café necesario por la hora. Bueno, si yo estuviera en México ahora como ustedes, yo estuviera comiendo un tamalito ahí, porque así me levanto bien. Es una forma de empezar bien el día, ¿no? Exacto. Sí, tamalito, chilaquiles o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Así mismo. Qué rico. Eric, pues vamos a empezar leyendo con la entrevista. Antes de nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que la agenda la voz apretada. Pero, pues vamos, para que te conozca la comunidad, si nos puedes empezar a contar quién es Eric Toribio, quién es Ripsy, para empezar, por favor. Sí, sí. Bueno, yo soy, como dijeron ya Eric Toribio, yo soy de los Estados Unidos, de Nueva York. Nací y me crié en Washington Heights, en un pueblo allá en Alto Manhattan, que es muy dominicano. Y la gente, todos hablan español. Allá el inglés es un lenguaje secundario. Oh, el segundo lenguaje. Pero yo sí, yo me crié con mi gente latina allá en Alto Manhattan. Y entonces, no sé, bueno, hace como, vamos a decir, siete, ocho años, algo así, comencé a introducirme a la fotografía. Y ahí fue cuando empezó todo. En ese tiempo, bueno, era todo digital. Yo nunca había usado un carrete o algo así, hasta un tiempo después. Pero ahora hace como dos o tres años, vamos a decir tres años, comencé a jugar un poco con películas de carretes diferentes, cosas así. Y ahí, bueno, al principio no me agarró tanto. Fue como experimentando un poco y jugando. Pero después empecé a, por ejemplo, empecé a reunirme con gente de la comunidad que también usan películas. Y ahí fue donde comencé a interesarme mucho. Y fue a través de la comunidad. Y después de ahí comencé a revelar mi propia película. Comencé a hacer cosas en el cuarto oscuro, a positivear todo eso. Y después que empecé ese proceso, ahí, ahí nunca, nunca puedo volver a lo que hacía antes. La fotografía digital me encanta, me gusta, pero no es para mí ahora. No, el proceso es lo que me gusta. Y la fotografía digital no tiene ese proceso de a mano o ese proceso de ciencia, vamos a decir. Porque, sabes, coge la foto y ahí existe en una memoria y ya. Y eso es todo. Pero con la película, eso es un mundo completamente diferente. Entonces, cuando me metí ahí, ya casi, no creo que nunca saldrá de ahí. Y vamos a ver qué pasa. Pero sí, ahora vivo en Londres ahora. Tengo más de dos años aquí. Y me mudé con mi compañía que trabajo en mi trabajo normal. Pero pronto, no sé cuándo, pero pronto, seguro el próximo año, algo así, me devuelvo a los Estados Unidos. Y ahí, y ahí es que seguro me quedé, me quedaré ahí por mucho tiempo. Perfecto. Entonces, dices que apenas hace tres años te atrapó la fotografía análoga y estás ahorita volviendo a color y todo en tan poco tiempo. Vaya que te atrapó bien entonces. Sí, sí, no me atrapó buenísimo. Y voy a decir, cuando empezó la pandemia, ahí fue donde yo me metí muy profundamente a este proceso. Porque, ¿sabes? Ahí todos teníamos tiempo. No había un lugar donde ir a divertirse o lo que sea. Entonces, yo usé ese tiempo para comenzar a ponerme las manos sucias un poco. Y ahí fue que empecé a averiguar cómo positiviar y especialmente color. Porque no usaba la cinta de blanco y negro mucho yo. Era siempre color. Entonces, si quería positiviar, tenía que aprender ese proceso en vez del blanco y negro. Y un video ahí, otro video allá por YouTube. Y ahí comencé a enterarme de lo que se necesitaba, las diferentes piezas. Y lo puse todo junto. Algo de eBay aquí, otra cosa de la red allá. Y ya después de varias semanas tenía todo lo que necesitaba. Y ahí comencé. Y todo se aprendió. Fue, como en inglés se dice trial by fire. No sé cómo decir algo similar en español, pero... Sí, prueba y error. Aprovechar, sí. Exactamente. Y así fue. Porque tenía todo el tiempo en el mundo para hacer los errores y aprender. Entonces comencé. Y ya después de, no sé, varias semanas, el proceso se sentía muy normal. Y ahí tenía lo que necesitaba para comenzar a hacer trabajo bueno. Y después crecer de ahí. Entonces, sí. Eso es algo que no he estado haciendo por mucho tiempo. Pero le he puesto muchas horas en el tiempo poco que he tenido. Está genial. Lo que hemos visto ahí en redes sociales que haces es increíble. O sea, y aparte también tus videos, tu canal de YouTube. Es como unas clases ahí gratis que dejas a la gente. Y sabes qué, es muy apreciado porque le ayudas a la gente a que no cometa errores o a hacer pruebas sin gastar su dinero, por así decirlo. Es decir, ves el canal y dices, bueno, ya aprendí esto. Voy a considerar mejor otra cámara o no voy a hacer eso porque el resultado no es lo que estoy buscando. No sé, eso es buenísimo en YouTube. Sí, sí. No, ese es mi estilo porque yo no soy una persona muy científica. No soy una persona muy cuidadosa. Yo hago lo que hago y si sale un poco feo o si se jode por aquí, tú sabes, eso pasa. Entonces, eso me da a mí la confianza para experimentar un poco sin temer que voy a dañar todo o que saldrá malo. Si sale malo, sale malo. Y la otra cosa que aprendí fue que a la gente le gusta ver esos videos porque, por lo que dijiste, que yo gato mi dinero y gato mi tiempo y ellos no lo tienen que hacer. Entonces, es un win-win. Ahorras un paso para la comunidad totalmente. Exacto, exacto. Entonces, sí, como a la gente le gusta hacer esos videos, eso me da mi confianza de seguir haciéndolo. Y a mí me gusta también porque no soy muy científico, pero sí me gusta ver, you know, qué pasa si cambio esta cosa o qué pasa si cambio esa otra. Y con el proceso de película siempre, cuando cambias algo, eso no daña todo, pero posiblemente cambia algo que sea la otra cosa diferente a lo normal. Y puede hacer que te guste más así o maybe te guste menos, pero nunca sabrás si no lo intenta. Sí, muy cierto. Y creo que ahí es donde se puede experimentar, como dices tú, ensuciándote las manos. Porque en fotografía digital solo te queda en Photoshop y ya poner alguna edición, algún filtro. Y acá es parte del proceso el experimentar. O sea, es como subir una escalera y en cada escalón puedes ir inventando cosas nuevas. Eso está buenísimo. Sí, sí. Ahora mismo yo estoy usando película expirada y hay un hombre aquí, yo pienso que es en Irlanda. Irlanda es Ireland, ¿sí? Sí, 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 en Irlanda. Y él busca películas en bulk, en rollos grandes de película expirada o película que se usa en las películas. Cosas que no son normales, no Portrait 400, algo así. Y esos rollos grandes, él después los corta y los pone en spools para 120 o 35, depende de lo que es. Y con eso he podido usar películas que yo nunca he visto antes, que ni sabía que existían. Y los resultados son interesantes. Ahora mismo tengo una que me gusta mucho, que es slide film, que te da imagen positiva. Pero yo no la estoy revelando con esas químicas para slide. Hago, uso la C41, la normal, para negativo. Haciendo el cross process. Exactamente, sí. Y en este ejemplo, el cross process sale, me gusta muchísimo cómo sale. Te da una imagen cuando te da el negativo y después lo escaneas y lo cambia. La imagen se ve normal, quote unquote, pero tiene un toque interesante que es diferente. Y eso me gusta muchísimo porque a veces uno se aburre del Portrait 400, ¿sabes? Todos usan Portrait 400 y es buenísimo, es lindo, pero es lo mismo. Entonces, eso es una manera de hacer algo diferente para ver si te interesa un poco más. Tú sabes, algo para la diversión, por lo menos. Sí, aquí David es el que es también un experimentador con el film. Ha usado así de todo tipo. Yo soy más estándar, por así decirlo, de Fuji o como dices, Portra o Sin Steel. Pero David ha usado de cosas que ni sabía que existían. Sí, es que luego resulta divertido el conocer, digo, como que seguramente también lo pasaste tú, Eric, que es como entras de lleno a lo análogo y dices, hay muchas cosas y hay muchas películas que a lo mejor te quieres probar todas las películas y como que ya va avanzando el tiempo y vas desechando algunas y como que esa no me gustó tanto, esta sí, vuelves a utilizarla y así poco a poco. Y de hecho, por ejemplo, ahorita ocupé esta que es el Street Candy. Sí, 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 lo conozco. Entonces, igual, o sea, yo veo fotos, veo referencias y digo, ah, está interesante. Por ejemplo, ellos que tienen como este plus de que es reciclable el canister ya cuando lo acabas de usar. Sí, sí. Porque es de cartón. Entonces, dije, ah, pues son como detalles interesantes que a lo mejor te interesa otra vez usar. No tanto de algo de estética de la película, pero son como detalles interesantes. Y al final, pues te acabas quedando con alguno, te quedas quedando con alguno y llegas a probar uno que otro, este, ¿cómo se llama? Que ya haya expirado, pero nada más por nostalgia y para saber cómo lucía o cómo pudo haberlo, este, si pudo haber visto. Eso, pero al final creo que la motivación de las fotografías de cada uno son particulares. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál sería como tu motivo? ¿Por qué fotografía? ¿Por qué Ripsa levanta un día en la mañana y dice voy a sacar la cámara tal? O sea, ¿cuál es el motivo de tu fotografía? Sí, sí. Bueno, yo pienso que para mí el motivo es la combinación que tiene la fotografía, que es un proceso muy científico. Todo lo que pasa, está pasando porque la luz está tocando, la cinta y, ¿sabes? Tiene el emotion y todo eso combina en un proceso bien científico. Pero a la misma vez, ese proceso científico es un proceso creativo. Y no hay muchas cosas que yo puedo pensar ahora mismo que me dan esa combinación así en una manera muy fácil. Entonces, me gusta esa unión de dos cosas que son, o sea, de los lados opuestos, la ciencia y la creatividad, y lo trae junto. Y después, para mí, ahora el proceso después de tomar las fotos es que me gusta muchísimo. Pero, sobre todo, como dije antes, la comunidad fue lo que me agarró. Y ahí, la gente que es parte de esa comunidad son los que me dan la felicidad más. Como, por ejemplo, ayer salí a tomar fotos. Tomé, hice dos rollos, uno de 35 y uno de 120. Y eso fue todo. Pero estuvimos afuera por seis horas. Entonces, cinco de esas horas fueron caminando y hablando y conociendo a gente en la calle que no conozco, extranjeros, que me ven con la Rolly ahí y me ven de lejos. Y, oh, y vienen acá a hablar. Y después de ahí seguimos hablando y lo que sea. Y eso me gusta muchísimo. Es una manera de que la gente de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, tenga una conexión. Entonces, esa comunidad es muy interesante. Y en este mundo ahora que vivimos, que es un mundo muy global, donde yo estoy aquí en Londres, ustedes están en México, hay gente en China. Donde sea, todos podemos juntarnos bien fácil, por lo menos por la red, para empezar. Y si en un futuro yo voy a China, pongo en Instagram, estoy en China, ¿quién quiere handear? ¿Quién quiere tomar fotos? Entonces, seguro hay varias gente que ven eso y dicen, sí, vamos. Entonces, eso me encanta sobre la fotografía análoga. Que en la fotografía digital no pienso que existe de la misma manera. Por ejemplo, hay una versión, pero no es lo mismo. Con la fotografía análoga eso es central en mi mente para la comunidad. Sí, en la comunidad digital pareciera que todo es como competencia, ¿no? A ver quién tiene el sensor más nuevo, a ver quién tiene el lente con mayor apertura. Y acá creo que la comunidad análoga es una comunidad basada en compartir como experiencias, conocimiento y compartir el proceso. Eso que dices de salir a caminar, a tomar rollos también es, bueno, antes de la pandemia, algo que también se estaba haciendo acá. Ahorita ya regresa un poco con medidas de seguridad y todo, pero sí es una experiencia buenísima para conocer gente, para conocer más rincones de la ciudad en la que estás, es verla desde otros ojos. Y coincido contigo que es una comunidad más unida y más enfocada a apoyarse, porque también la fotografía digital es fácil y va a seguir creciendo con la tecnología, pero la comunidad análoga tiene que estar más unida porque si no, el conocimiento se va quedando, se va perdiendo. Y creo que eso es parte de lo que nos une mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Todos sabemos que todos tenemos un papel pequeño dentro de este proceso entero, que si nos vamos toditos, se va la fotografía con nosotros. Entonces, importa un poco más la comunidad de aquí. Yo pienso que todos, sean veteranos o gente nueva a la fotografía análoga, tienen que buscarse una comunidad cerca de donde viven o lo que sea, porque así yo pienso que les sacan el mejor fruto a la fotografía, es a través de la comunidad, no haciendo la fotografía solo. Sí, exactamente. Y de hecho, como dices, la comunidad, luego, por ejemplo, acá en Latinoamérica, yo he visto que poco a poco aparecen, o por lo menos a mí me han aparecido, al menos en Instagram, como comunidades de, primero era México, bueno, un saludo también a todos los de México Análogo, a la cuenta de México Análogo, y luego empecé a ver que decía, este, otra cuenta, este, Latinoamérica analógica. Entonces, como que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de repente, pues ya, todos se van uniendo. Y es interesante como conocer la visión de cada fotógrafo en diferentes partes del mundo, porque tienen acceso a un stock predeterminado, tienen acceso, y me refiero a stock de película, a un equipo también particular, o sea, no es tan común. Por ejemplo, este, siento que aquí en Latinoamérica a veces es mucho de, ¿qué será, Beto? Como Canon, Nikon, como lo más común, ¿no? Como este... Pues sí, es por la cercanía con Estados Unidos. Sí. Canon, Nikon, como de lo más comercial, pero cada vez se encuentran más cosas. Bueno, los precios son enormemente inflados, pero por ejemplo, sí puedes encontrar Raleigh, puedes encontrar Hasselblad, o sea, cosas que antes era difícil ver, ahorita ya aparecen, pero pues el precio también, pues todos ustedes saben que los precios se han incrementado muchísimo con este boom de la fotografía análoga. Y de hecho, ¿cómo está eso allá en Londres, Ripsy? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Sí es caro? O sea, para ti es bastante caro. Es como... Tengo que pensar... No puedo comprar como mi stock de 20 películas, porque sí es bastante dinero, por ejemplo. Sí. Bueno, todo depende, porque, por ejemplo, la película de Ilford. Ilford es una compañía aquí de este país, de Inglaterra. Sí, estás en el paraíso de Ilford. Exactamente. Entonces, todas las películas de Ilford, el precio son... No son baratas, pero son la película que cuestan el mejor precio. Pero si buscas película de Kodak, por ejemplo, siempre tiene ese 25% más encima, con las tarifas y cosas así. Y en los Estados Unidos es lo opuesto. El Kodak es la película que sale al mejor precio, y la de Ilford se le pone uno o dos pesos más ahí, o dólares. Entonces, eso depende. Pero lo bueno que hay aquí son las cámaras, porque este país es parte de Europa. Entonces, todas las cámaras antiguas de Alemania, por ejemplo, aquí hay muchísimas de ellas. Muchísimas. Y porque hay muchas, el precio seguramente es un poco mejor aquí que si estuvieras haciendo lo mismo en otro lugar. Y bueno, si compras de México, por ejemplo, si compras una cámara de aquí, va a salir un poco más cara por los impuestos y shipping y eso. Pero dentro del país hay muchísimas cámaras, de todo tipo. No hay ningún tipo de cámara que no existe aquí. Es una fortuna vivir aquí, porque todo lo que se necesita existe. Y más de allá, por ejemplo, las cosas de hacer en el cuarto oscuro, por ejemplo, la ampliadora y todas las cosas que necesitas para ese proceso, aquí hay muchísimas. Y porque hay mucha gente aquí que ya tienen 70, 80 años que hacían esto antes y viven en casas. Entonces, tienen todo eso en su basement, en su sótano, así que se dice. Sí, en el sótano. Guardado ahí, tú sabes, en una caja, perfectamente, sin daño, sin nada. Entonces, esa gente ahora está vendiendo todo eso por eBay o la ponen en un yard sale afuera. Dicen, ven a buscar si la quieres. Entonces, aquí hay mucho de eso. Es una fortuna buenísima. En los Estados Unidos pienso que existe lo mismo, pero yo mismo no lo he hecho allá, porque comencé a comprar cosas así después que me mudé aquí. Pero aquí es una gold mine. Es como oro. Sí. Todo lo que se necesita existe aquí. Es una fortuna. Sí. Y aparte también Patterson, también lo tienes allá. Entonces, tanques y equipo de laboratorio estás ahí en el paraíso. Acá en México también, ahora que dices lo de la gente que tiene en los sótanos el equipo, yo he tratado de buscar también en estudios fotográficos tradicionales antiguos que solo tomaban las fotos para las credenciales o para el pasaporte y que sabes que tienen ese equipo y que lo hacían análogo, porque era lo único que había. He querido encontrar algún lugar de esos que ya esté cerrado y llamar por teléfono y decir, ¿qué tienes para que me vendas? Y ojalá sea un señor que no tenga internet para que no sepa que los precios ya subieron. Bueno, yo, por ejemplo, cuando compré mi ampliadora, la segunda que compré, la que tengo ahora, que es más grande, esa por la red cuesta, vamos a decir, 700, 800 dólares, algo así. Pero el hombre que la estaba vendiendo dijo, yo no quiero mandar esto por correo, solo lo voy a vender a alguien que venga a buscarlo. Entonces, por eso bajó el precio muchísimo. Y yo no tengo carro y vivo en Londres, en la ciudad central. Entonces, él está afuera, como hace, vamos a decir, una hora y media de la ciudad. Yo alquilé un carro y tuve que pagar para petrol y todo eso. Y aunque tuve que gastar ese dinero extra, todavía me salió más barato que pagar el precio normal. Y eso fue todo porque hay mucha gente que no quiere hacer el trabajo de venderlo. Quieren que alguien nada más venga a buscarlo y se lo lleve y ya, se acabó ahí. Entonces, deben de existir así, gente en todos los lugares, especialmente México. Como dijiste, alguna persona con un negocio que ya no quiere joder con esto más. Tiene que lo busque y ya, llévatelo. Exacto. Sí, sí, sí. Y la ampliadora, bueno, supongo que compraste a color, ¿verdad? Sí, sí. Ya con esa puedes hacer blanco y negro sin problema. Ahorita que empezamos a hablar de equipo, estoy casi seguro que también tienes el gas. ¿Cuántas cámaras tienes, Eric? La última vez que conté eran 15, pero compré una después de eso. Entonces, pienso que son 16. La última que compré fue la Pentax 67, que me encanta. Es muy grande, pero es mi cámara favorita ahora mismo. Salir a tomar fotos con esa es un workout, ¿no? David también la tiene. Sí, haces el brazo más grande, así como los Simpsons, que nomé a los Simpsons, se la hacen en brazo más grande nada más. Así tal cual. Te tienes bien fuerte. Pero de hecho, la Pentax 67 es, creo que es la más, bueno, tal vez no es la más cómoda de trabajar si vas a tomar foto de calle, pero paisaje y otro tipo de cosas, retratos, como en sistemas, en ambientes controlados, creo que es ordinaria y es increíble, porque tal cual es una SLR en grande. Exacto. Entonces, está muy... Sí, es como también, la verdad es de mis favoritas, es de como el wishlist que ya hizo check ahí, tal cual. Pero esa también, la Rolly que ven ahí. Bueno, sí. ¿Esa es la 2.8 o 3.7? Sí, sí, sí. Esa cámara me la prestó un amigo mío de los Estados Unidos, pero me la prestó sin límite. Dijo, mira, porque su mamá era fotógrafa, no era fotógrafa profesional, pero era muy cometida la fotógrafía. Y entonces ella tenía una Leica, tenía esa, varias cámaras. Y desafortunadamente ella murió hace varios años y él descubrió toda su cosa no hace mucho. Entonces, sabes que yo estoy obsesionado. Y me dijo, mira, yo no voy a usar esta cámara nunca y sé que tú la usarías si la tienes. Entonces, cógela, cuídela a lo que tú quieras y te la presto, tú sabes, sin límite para ti. Entonces, yo nunca había usado una TLR antes y empecé con esta. Y se me hizo difícil al principio, pero... Porque todo está al revés, ¿no? Cuando encuadras. Exactamente. Al revés y también cuando haces el tilt, cuando mueves tu cuerpo así como tilting, ahí se pone bien difícil. Entonces, tú sabes, esa cámara si la usas una vez cada varios meses, nunca vas a aprender. Pero el año pasado, cuando abrieron aquí por el verano, yo fui a Italia y traje esa cámara solamente por una semana. Y me forcé a aprender. Y ya al final de esa vacación, me encantaba la cámara. Y ahora la estoy usando más y más. Especialmente, como dije, cuando salgo a caminar y quiero tomar retratos de personas cualquiera, con esa cámara tengo mi introducción puesta ahí. No tengo que trabajar mucho. Y a veces se me hace fácil porque la gente me busca a mí. Yo ni tengo que ir a preguntarle. Alguien viene y me dice, oh, esa cámara me gusta mucho. Y si la persona pienso que es interesante, entonces ahí digo, bueno, puedo tomar tu retrato. Póngase ahí en la luz y pose así. Y ahí cojo mi foto y ahí sale bien. Y eso fue lo que hice ayer. Ayer tomé 12 fotos con la película inspirada que dije. Y pienso que mitad de las fotos fueron yo diciéndole a la gente, hola, ¿cómo estás? Me gusta tu traje. Puedo tomar una foto. Y algunas de las otras fueron en secreto porque esa cámara también es buena para tomar fotos en secreto porque es waist level. Entonces, si te paras ahí, no es algo obvio. La gente, si pones la cámara aquí, ahí es muy obvio. Pero con esa, no tanto. Entonces, vamos a decir, tres fotos fueron así. Y la otra tres que me sobran fueron gente que vinieron ante mí y me dijeron, oh my God, me gusta tu cámara. ¿De qué año es? Es muy antigua. Tú sabes, lo que sea. Y ahí yo convierto eso en una oportunidad para tomar una foto. Buenísimo. Sí, y aparte de esa cámara, el lente es bello y el mecanismo también es... Lo usa, recorre, se siente cada engrane, todo es así hermoso. Es una work of art. Eso es algo que... Sí. Yo pienso que esa tiene, vamos a decir, 60 años. O quizás más, porque pienso que es de los 40. Quizás los 50. Pero, bueno, 50 son 70 años. Sí, ya son 70 años. Oh, wow. Bueno, el punto es que es viejísima. Y... Pero es como dijiste, cada vez que mueves algo, tocas un botón, lo que sea, ahí se siente muy... muy clásico y muy vivo. Es algo... Esa cámara como que tiene vida. No es una... Un signo electrónico que sale por una batería, un sensor digital, lo que sea. Entonces, me gusta mucho eso. Retomando el tema de tu fotografía, ¿recuerdas algún momento en específico cuando estabas iniciando la fotografía o alguna foto o en el momento exacto que dijiste, sí, esto es lo mío? ¿Lo recuerdas? ¿Y cómo fue? Si nos lo puedes contar. Ah, es una pregunta muy buena. Cuando empecé a positiviar, ahí yo noté un interés nuevo que el próximo día estoy sentado pensando y digo, wow, eso me gusta mucho. Quiero hacer eso más, más y más y más. Sé que la emoción cambió y ese proceso... Ahora cuando yo salgo, siempre tengo eso en mente que el instante de tomar la foto, ahí no se acaba. Hay mucho más que viene. Entonces, antes de tomar la foto, a veces pienso en cosas que voy a hacer después, pero pienso sobre ellas antes. Entonces, no es una respuesta exacta para tu pregunta, pero sé que hay emoción nueva que ha crecido después que comencé a hacer cosas con la ampliadora y cosas así. Pero pienso que... Bueno, en términos de experimentación, sé que cuando... Durante la pandemia, pero el año pasado, como en abril, cuando las calles estaban vacías, yo salía de noche a tomar fotos y la experimentación que estabas haciendo era crear positivas de carretes que son para negativos. Entonces, es un cross process. Ok. Y cuando lo hice la primera vez, lo hice con un Kodak Gold y yo nunca lo había hecho. Busqué un poco de información, pero no hice demasiado investigación. Pero cuando lo hice la primera vez con químicas de E6, pero con Kodak Gold, y me salieron mis imágenes positivas en el carrete después de revelar, eso fue otro momento que me recuerdo que dije, wow, me gusta esto porque hice algo que no estoy supuesto hacer y todavía me salió de una manera que me gusta. Y ahí fue uno de los momentos cuando yo aprendí que la experimentación es algo fundamental en este proceso análogo. Entonces, también no es un instante per se, pero fue un momento cuando yo dije, wow, me gusta que puedo, sabes, a joder con cosas. No sé si puedo decir eso aquí, pero me gusta que me puedo poner a joder ahí en el baño y después que acabo de eso sale algo que es interesante. Sí, y además, ahorita que lo dices es cuando lo de la ampliadora, a mí me pasó igual porque te das cuenta de que todo embona perfecto porque el proceso fue creado para eso, fue para una película, capturas la luz de una imagen, tienes la imagen latente, la revelas y está destinada a terminar en un papel, ahí es donde termina el proceso y es mágico cuando, bueno, el blanco y negro que puedes ver cómo sucede en la charola, empiezas a mover el químico y aparece la imagen en el papel, ese momento es así, iluminación pura. entonces creo que te entiendo, es cuando te termina de enganchar o cuando tú mismo te dices estoy en el camino correcto porque esto me encanta y lo quiero hacer otra vez ya. es que mucha gente cuando empieza ni le ven el valor a los negativos, mucha gente ni lo busca, lo deja en el shop o lo bota y yo entiendo, no estoy aquí para criticar a nadie pero lo que lo que es interesante es que todos empezamos con una parte muy pequeña del proceso entero y cuando comienzas a ver las otras partes del proceso, ahí es cuando tienes el que piensas esto fue hecho por esta razón porque esta parte conecta con esta y con esta y ese proceso para cada persona es algo muy lindo porque pasa a cada persona en su tiempo, sabes, alguna gente ni llegan a este pedazo solo se quedan con estos dos aquí pero es una es un pasaje un pasaje personal para cada persona entonces es interesante cuando la gente descubre cosas diferentes y comienzan a conectar todo si, de hecho si es bastante interesante si, ese momento de iluminación es algo que creo que a muchos les pasa cuando prueban foto análoga pero ojalá a más personas les pasen con más cosas en su vida porque te puede pasar cocinando o te puede pasar haciendo un dibujo o escribiendo entonces pero creo que ese momento se repite en varias actividades y es algo que ojalá todas las personas encuentren en su vida si, si entiendo mucho yo cocino mucho esa fue y todavía es una de mis pasiones más grandes pero me metí de cabeza a cocinar muchos años antes de comenzar la fotografía muchos años antes y para mí el momento cuando conocí que si esto es algo para mí esto es parte de mi identidad fue cuando comencé a cocinar para grupos de gentes que sean amigos familia lo que sea pero cocinar una cena buenísima con varios componentes para 15 personas haciendo eso para mí me da un orgullo una felicidad que no muchas cosas me dan entonces ahí definitivamente fue el proceso de aprender oh por eso es que me gusta a mí cocinar porque puedo traerle felicidad a mucha gente en un tiempo ahí conectado y formar una comunidad pequeña por lo menos por esa cena solamente y eso es lo que dices cada actividad que alguien hace fuera buenísimo si todos llegaran a ese momento porque si no cuando piensas que alguien todavía no ha llegado a ese momento entonces comienzas a pensar ¿por qué hacen lo que hacen? ¿están gastando su tiempo? tú sabes la gente debe hacer cosas que le trae felicidad y si no te trae felicidad si no te trae ese orgullo entonces ¿para qué lo haces? por otra persona o por dinero o por lo que sea la vida la vida no es tan grande ¿sabes? o tan larga eso puede puede acabar en cualquier momento entonces para mí yo pienso que hay que hay que tomar ese tiempo haciendo lo que te gusta de verdad sí tú te vas a entender muy bien este Beto con Rips porque los dos cocinan y toman fotos entonces ya creo que las bases para una buena amistad yo creo sí y tienes razón cuando a mí me gusta me encanta hacer a la parrilla comida para amigos así como dices y exactamente es eso cuando les entregas la comida y lo prueban y dicen wow está increíble ese momento es bello la sonrisa la sonrisa en la sombra así como lo he hecho otra vez de orgullo así como sí yo entiendo eso mucho y pienso que es una cosa cultural especialmente con la comida por ejemplo ustedes son mexicanos y saben hay varios procesos por ejemplo la barbacoa eso es una cosa de horas y horas y horas y esfuerzo y mucha gente tiene que meterse a levantar a mover esto a ponerse con la pala a sacar tierra todo y por qué se hace es porque lo que pasa al final es toda la gente saliendo juntas a comer algo delicioso ese proceso todo ese trabajo para mí es es análogo o análogos no sé si es la palabra pero eso es análogos para mí el proceso a veces de la fotografía análoga porque hay tantas cosas que se hacen fuera de presionar el shutter y tomar la foto que después de varias horas y levantado tarde en el baño ahí una noche porque quieres ver las fotos haces todas estas cosas y al final después de escanear y esperar todo eso ves tu foto y dices wow tanto trabajo para una sola foto pero a veces magia ves la foto y dices wow eso valió la pena todo lo que hice para llegar a ese momento ahí está sí exacto 100% vale la pena siempre ayer también yo estaba platicando con David eran 2 de la mañana le dije que es que estoy terminando de revelar unos rollos porque no puedo parar o sea si tengo un rollo ya tomado quiero regresar inmediatamente a casa revelarlo y digitalizar así todo seguido no se puede parar oye Rips dale Beto ah bueno hablando ya como de ahorita que dijiste foto y de dar el click ¿cómo definirías tu estilo o cuál es tu estilo de fotografía favorito lo que tú dices bueno quiero hacer esto todos los días de mi vida sí sí a mí me encanta hacer fotografía de gente sea retratos formales como alguien ahí sentado mirándome directo pero o retratos pero en la calle de gente que no saben que la estoy tomando foto no importa de como de qué vía llego ahí pero fotografía con gente es definitivamente lo que me gusta más y lo bueno de eso es que hay muchos estilos dentro de esa categoría porque como dije hay retratos en estudio hay retratos en la calle pero con alguien con quien tú le dices hola cómo estás y habla con ellos hay retratos de gente viviendo en la calle caminando haciendo lo que hacen normal y tú ahí como un fly on the wall lo ves y toma tu foto pero todo involucra a la gente entonces eso me gusta más que todo eso es definitivamente mi ahora no sé qué decir eso es mi favorito vamos a decir para dejarlo simple sí claro y Rips por ejemplo con este tipo de retratos te inspiras en alguien te inspiras en algún fotógrafo cuáles son como tus tus referencias más que nada para poder lograr este tipo de fotografía que te gusta sí eso es muy interesante porque yo nunca he estudiado la fotografía o la historia cosas así lo poco que sé lo sé porque lo he visto en YouTube o porque otra persona me ha dicho oh sí este fotógrafo es bueno fotógrafa entonces no tengo una persona o un fotógrafo específicamente que me inspira pero en mi comunidad de gente que conozco sí hay hay varios amigos que yo veo sus cosas digo wow eso me gusta mucho yo quiero hacer cosas más así pero yo sé que en términos de cultura la cultura americana de hip hop y de rap de los años vamos a decir los noventas y los dos mil empezando un poco ahí en el milenio esa cultura ese tiempo me encanta mucho yo viví eso eso fue en lo que yo me crié allá en los Estados Unidos y eso siempre cuando veo imágenes de ese tiempo siempre me me prende y ahí yo estoy listo digo me gusta eso quiero hacer algo así o entonces eso sí me inspira mucho pero eso es más algo de de estilo de cultura menos que una persona y lo bueno que me gusta de esa temporada es que me parece a mí que los fotógrafos hacían las cosas diferentes de muchas maneras digo así que no había un estilo que dominaba no había una cámara que dominaba también muchos de ellos hacían cross process a cada rato las imágenes ellos manipulaban a las imágenes de muchas maneras y es interesante porque photoshop existía en parte de ese tiempo pero todavía photoshop era algo que costaba mucho era algo extranjero solo para la gente que tenía una foto en una magazine por ejemplo algo de mucho dinero algo así pero esa cultura de hip hop siempre siempre estaba manipulando las imágenes con procesos en el darkroom haciendo muchas cosas diferentes entonces yo no sabía eso pero cuando me puse a hacer un poco de investigación y a mirar libros de ese tiempo noté eso y tengo un libro que se llama Contact High es un libro muy popular en los Estados Unidos y en ese libro hay muchas entrevistas de los fotógrafos que hacen esas imágenes imágenes muy famosas y ellos muchos de ellos explican que oh sí yo usé la Pentax 67 y usé este carrete de slide film pero lo hice a cross process porque quería que mis highlights salieran azules o algo así pero era todo intencional entonces cuando aprendí eso eso también me dio más energía a mí a decir bueno es bueno que tú sigas experimentando porque ellos lo hicieron y mira las imágenes buenas que sacaron y yo pienso que ahora cross process es algo es como algo niche dentro de la fotografía anóloga no mucha gente lo hace entonces es bueno ver que en la historia antigua mucha gente lo hacía y no era algo extranjero era algo muy normal como cualquier otro proceso si me escuchan si tuve ahí como un un pedacito de silencio no está bien si el ahorita que mencionabas ese estilo de fotos y creo que eran tiempos en los que y además por el género y como dices perfectamente creo que la la experimentación era era parte del adn y se lo permitían porque era era un medio como más más irreverente no estaban pensando en tengo que hacer foto perfecta tengo que seguir las reglas de composición tradicionales igual que la música era momento de romper esquemas y romper esos estereotipos y me parece que también no sabría cómo definir el estilo pero lo reconoces inmediatamente las fotografías de esa época a lo mejor algo que era muy constante era tomar fotos desde abajo para que las personas se vean como más grandes y todo con lentes angulares exacto sí sí no es lo que tú dices yo pienso que la fortuna de esa cultura era que era algo que era nuevo y también algo que la misión era como dijiste romper y hacer algo nuevo y cambiar entonces en ese proceso las reglas se desaparecen y yo pienso que ahora donde estamos ahora yo pienso con la fotografía anóloga es que la gente está aprendiendo las reglas y por eso las reglas son importantes y eso está bien pero para mí desde el principio si alguien me dice a mí tu temperatura tiene que estar exactamente en 39 celsius yo digo pero y si me salen 37.5 qué pasa y algunos dicen no lo intentes vas a dañar todo y entonces yo digo bueno lo hice sin querer y mira todo está bien entonces si rompo las reglas por accidente o si lo hago intencionalmente rompiendo las reglas es algo que es parte de como yo hago mi fotografía claro y es como encuentras cosas nuevas es como al final de cuentas le sacas más jugo a ese proceso y dices bueno voy a variar la temperatura a dos grados o voy a no sé voy a a brincarme el el bleach voy a hacer un bleach bypass o voy a hacer alguna cosa así que que me dé otros resultados con la misma o sea dejo parte del proceso igual y modifico unas cuantas cosas para que de ahí en adelante de algo algo distinto creo que eso eso es dónde seguir aprendiendo y dónde seguir explorando el propio estilo de de foto que estás haciendo ¿no? exacto Rips y ahondando sobre tu crecimiento en Estados Unidos nos puedes contar un poquito sobre tus raíces porque obviamente nos contabas esta parte de raíces dominicanas pero creciendo en Estados Unidos específicamente en Alta Manhattan ¿cómo combinas cómo más bien cómo ves eso reflejado en tu persona hoy en día en 2021 que ya estamos cómo cómo eso se combina para crear tu estilo fotográfico y sobre todo tu estilo visual si nos puedes contar un poco cómo fue y cómo cómo fue el nombre de Rips también por ahí creo que se fue el micrófono perdón ahí está ya el nombre es fácil porque mi apellido es Toribio y yo bueno en los Estados Unidos hay mucha gente los gringos no hablan español no hablan nada menos que inglés entonces tenía un amigo que que no podía pronunciar Toribio aunque ese nombre no es difícil y bueno salió Rips él cogió Rips la parte del medio ahí y se pegó y desde este tiempo todos los que conocí me llaman Rips y es yo siempre quería tener un apodo vamos a decir y nunca lo tuve hasta este momento y ahora mirando hacia atrás muchas gracias a ese amigo que no pudo que no pudo pronunciar Toribio porque el nombre se pegó y me gusta a mí también pero ese es Rips Ripsy eso es a veces en la universidad por ejemplo muchas amigas mías decían Ripsy porque pensaba que sonaba bien y es algo cute no sé entonces para Instagram dije vamos a seguir con Ripsy a ver qué pasa y sí se pegó también entonces sabes es fácil pero pero si no como tú dijiste yo soy latino y donde yo crecí es interesante ser latino en los Estados Unidos y también ser hijo de inmigrantes porque mi mamá y mi papá son inmigrantes de la República Dominicana entonces yo creciendo sabes tengo mi cultura latina de mi familia pero también tengo esta cultura americana genérica pero americana y y como esas cosas se unen pero también son diferentes eso eso es algo que cambia cada rato y hay siempre una tensión ahí porque en mi cabeza tengo dos lenguajes donde yo fui a la escuela era muy diferente de donde yo crecí porque como te dije era en Alto Manhattan en Washington Heights muy urbana como todos dominicanos no es un sitio donde se ve mucha gente de cualquier otro lugar y muchos escándalos somos una comunidad viva pero donde yo fui a la high school por ejemplo eran solamente gente blanca ricas también y yo tuve una beca pude ir porque ellos pagaron pero esa tensión todo el día era algo que era interesante y no todavía no sé exactamente cómo me cambió a mí o cómo me hizo pero pienso que yo siempre me he sentido que existo en el medio no no soy específicamente esto ni eso ni eso también por ejemplo soy latino pero yo soy afro latino en la República Dominicana la historia son esclavos de África hay los españoles y también hay los los taínos los taínos indios que estaban ahí entonces esa combinación esa historia tú sabes no sé cuál lado tiene más más poder o cuál lado más impacto en mi mente pero siempre he estado en ese medio y es algo bueno porque tengo es muy rica mi persona y mi historia ¿sabes? entonces con la fotografía yo pienso que yo hago algo casi lo mismo porque por ejemplo la fotografía no le da especialmente aquí en Inglaterra todos son blancos la mayoría hay muchos que no son pero a esa gente no le dan la atención y no le dan el acceso que muchos de los otros le dan y digo les dan la gente que lo dan son las compañías por ejemplo si si Ilford quiere hacer una cosa con varios fotógrafos seguramente la mayoría que van a coger para hablar y poner van a ser hombres blancos entonces yo existo fuera de eso pero también ese es el mundo donde las oportunidades están entonces para mí yo quiero yo quiero meterme ahí y tú sabes reclamar el espacio mío pero también sé que ahora si yo tengo un espacio ahí puedo usar esa voz de manera diferente y por eso es que yo empecé mi podcast por eso es que yo quiero hablar con ustedes y con toda la gente que me manda mensajes en español por Instagram porque la comunidad es grande pero a mucha gente no le dan el acceso o la atención que posiblemente merecen entonces sí esa experiencia para mí ha existido desde que era niño en la escuela en mi vida en Nueva York aquí en Inglaterra siempre me veo que estoy en el medio y tengo cosas en diferentes direcciones que puedo ir a perseguir y más específicamente con la fotografía misma para mí como te dije que a mí me gusta hacer fotografía de gente de personas para mí una cosa que me importa mucho es demostrar la diversidad que hay donde yo estoy porque yo vivo en Londres viví en Nueva York esos lugares están llenos de gente de todos los lados del mundo entero que se han mudado para vivir ahí entonces si yo voy a tomar fotos de gente en esas ciudades mis fotos no pueden demostrar solamente gente de un color o de una raza o de un país porque hay demasiadas otras cosas que no son esas cosas entonces para mí es importante demostrarlo todo y eso se ve yo pienso por ejemplo que se ve mi fotografía es una diversidad muy grande de de todo tipo de gente pero también de escenas diferentes lugares diferentes yo no yo no soy el tipo que coge una cosa y se mete solamente ahí y tengo mis reglas muy estrictas no soy así yo soy lo opuesto yo creo que que yo soy igual y soy de la idea de tú no escoges qué tipo de fotografía hacer al contrario o sea las fotos te escogen a ti porque al final de cuentas estás compartiendo cómo ves el mundo y como dices tú esa riqueza que te ha tocado vivir es lo que es lo que al final de cuentas termina enriqueciendo tu imagen exacto sí eso yo yo concuerdo y me parece que es la mejor fotografía que puedes hacer porque es la fotografía verdadera que sale de ti no estás como tratando de seguir un estilo o copiar el estilo de alguien más sí eso me parece buenísimo a mucha gente en su mente tiene la presión de hacer lo que a todos les gustan porque ven que en Instagram la foto de la gas station ahí es donde te salen los más likes con Sinistel y eso está bien tú sabes me gusta también pero yo pienso que por lo más duro que sea la gente tiene que meterse en su cabeza que ellos tienen que hacer lo que ellos quieren aunque le guste a la gente o no porque si no te gusta a ti es como lo que dijimos antes ¿por qué vas a poner todo este tiempo haciendo algo que no te gusta? es gastando tu tiempo entonces como tú dijiste tiene que ver lo que te está buscando a ti si la fotografía en tu comunidad es lo que te está buscando pues métete ahí y ponte a trabajar a ver qué sale sí exactamente y por ejemplo para entrar ahora así como en el viaje en el tiempo a la actualidad si nos puedes contar sobre tu proyecto de podcast que es New Classic me parece el canal de YouTube que es Doing Film Things y vi yo consumo mucho también el canal el de Shoot Film Like a Boss y que es una colaboración con Roger nos puedes platicar un poquito sobre eso sí, sí yo empecé mi YouTube channel porque para mí era como una una diary eso no sé cómo decirlo en español un diario un diario un diario qué fácil bueno un diario para mí mi proceso de aprender y mi proceso de de desarrollar y ya que pasó el tiempo y eso comenzó a crecer y vi que había más gente que querían conocerme y hablar ahí yo decidí comenzar el podcast porque con el podcast como dije antes esa era ahora mi oportunidad de usar el acceso y la audiencia que tenía para ampliar otras voces y para mí en el podcast yo me he enfocado muchísimo en dar la atención a fotógrafas mujeres y también a gente haciendo fotografía que no son por ejemplo blancos o de países que solamente son blancos porque como dije hay muchísima gente en esta comunidad global y como todo siempre ahí es donde empieza esa gente son las que le dan la atención primeramente y después vienen nosotros y ahora que yo tengo un poco de poder así pequeñito de poner la voz que yo quiera lo estoy usando de esa manera y para mí ha sido increíble porque he podido hablar con gente con quien yo no conocía y a esa gente le ha encantado muchísimo poder usar algo para comunicar con la gente y el podcast yo tengo por ejemplo tengo en YouTube tienen todas las estadísticas que quieres puede haber todos los números pero con el podcast los números no hay muchos hay varios números entonces me gusta eso porque ahora para mí la motivación no son los números la motivación es solamente crear información que es interesante lo quise hacer en español también tuve un episodio mucho no sé si lo han oído con ahora se me olvida su nombre como Santiago Santiago del Salvador fotógrafo en Quito y lo hice en español y me gustó muchísimo pero luego decidí seguir solamente en inglés para completar y porque se me hacía más fácil en inglés entonces lo hice así pero todavía tengo una meta en el futuro para hacer un podcast entero solamente en español porque como ustedes saben hay muchísima gente allá que son hispanohablantes que quieren ese contenido entonces yo como latino como alguien en el medio como dije antes eso es otra dirección con que puedo correr y hacer algo y sí lo bueno de esta comunidad de YouTube y las redes es que yo empiezo hago mi cosa y después que crece otra gente que también está haciendo cosas en YouTube en Instagram me dicen hey ¿cómo estás? vamos a janguear vamos a hablar lo que sea y así fue como salió la colaboración colaboración con Roger porque él vive en un lugar llamado Isle of White que es una isla al sur de Londres entonces yo nunca había ido ahí entonces cogí un domingo fui y él es un veterano él está haciendo este proceso por hace muchísimo tiempo y también es puro inglés ese tipo es un es de este país es muy estereotípico de la persona de este país entonces para mí fue fue muy interesante estar con él porque en Londres Londres tiene su propia cultura y desde que sales de la ciudad y vas a otros lugares hay otros tipos de culturas dentro del mismo país entonces fue fue muy interesante y él sabe muchísimo él es un hombre genial y también me gusta mucho andar con él perfecto sí ahora ahora las las redes y esa la comunicación es inmediata y sin límites a donde quieras es la gran ventaja de esta comunidad y creo que el contenido en español como el que has hecho el que se encuentra en YouTube no hay mucho pero poco a poco va creciendo y vamos aportando como dijiste tú vamos aportando pequeñas pequeñas piezas pero al final de cuentas somos parte de un gran de un gran rompecabezas que vamos a resolver y exacto y sí es algo que va a seguir creciendo y estoy seguro que que otras personas no tienen esa oportunidad de por ejemplo como tú de hacer contenido en español y en inglés y teniendo como dices tú el acceso que tienes y que te ha brindado tu mismo trabajo porque compartir esos videos invertir tanto tiempo en parte esa es como la tu ganancia o sea el seguir expandiendo tu red el seguir conociendo gente y que se abran puertas en otros lados eso es es genial creo que eso es de lo principal la principal motivación para este tipo de cosas sí tenemos mucha fortuna que nosotros vivimos en esta época porque imagínate lo que lo que no existía hace 20 años había más carretes de película pero no no tenían youtube ni instagram ni podcast entonces cuál es mejor cuál es peor una por otra de hecho una por otra pues si quieres vamos a comenzar con la última parte de la entrevista que es un que prefieres porque no le das Beto la primera pregunta sí a ver Rips que prefieres ampliación o positivar a color o blanco y negro uff ah se ha puesto más difícil porque hago los dos ahora pero pienso que vamos a decir color porque así así fue que empecé no puedo olvidarme de donde empecé perfecto perfecto no se olvidan los orígenes exactamente Rips que prefieres papel fuji o kodak bueno nunca he usado kodak entonces fuji pero quiero usar el kodak pero no lo encuentro cortado vamos a ver solo vienen en rollo no en movina es más difícil ok siguiente pregunta que prefieres una rangefinder o una reflex sabía que me iba a preguntar eso en general SLR definitivamente pero para street photography rangefinder no question ok perfecto siguiente pregunta que prefieres una costilla de res o una de cerdo oh de cerdo no question cerdo costillita de cerdo baby back ribs te haces en una carnitas siempre hay que sacar las costillas primero exacto exacto es donde está así decía mi abuelo que la carne que está pegada al hueso es la que tiene mejor sabor exactamente ese hombre es muy sabio exacto siguiente pregunta que prefieres $1 pizza de New York City o fish and chips $1 pizza bueno fish and chips es buenísimo no me voy a poner de hater pero $1 pizza no existe aquí en Londres entonces siempre quiero una perfecto si si de hecho siguiente que prefieres que ocurra un rollo velado o que tomes fotos y tengas la tapa puesta en la cámara nunca me ha pasado con la tapa en la cámara porque no creo que tengo tapas para ningún lente pero eso yo prefiero el error que prefería fuera haciendo algo malo cuando revelando ok ok no sé se siente es algo es algo más emocional no sé ok la que sigue a ver creo que creo que sé sé la respuesta a esta pregunta ¿qué prefieres? una cámara costosa o una foto que te deje sin palabras la foto sin palabras sí sí una sola exacto la cámara no importa con que saques una foto que te diga wow eso es suficiente exacto venga si sale con una cámara barata mejor claro puedes decir mira eso es cámara barata y mira que increíble hay algo que me pasa a mí es que cuando sale una foto muy buena mientras más vieja sea la cámara más satisfacción me da sí sí exactamente sí 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 es bragging rights exacto exacto y última pregunta Rips ¿qué prefieres street photo con un día nublado o un día soleado? para street un día solado definitivamente porque el shutter lo puedo hacer más rápido entonces como one two fifty one five hundred algo así porque así te salen nítidas las fotos pero también las líneas que salen de las sombras y las highlights ¿cómo dicen highlights en español? ¿qué sería como? pues es que son dos palabras altas luces luces altas sí luces altas o altas luces eso es demasiado bueno las luces puedes decir las luces así sí 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 bueno con un día soleado las luces y las sombras salen tienen un impacto buenísimo especialmente con blanco y negro entonces eso yo no creo que hay algo mejor visualmente para mí que unas sombras y luces buenísimas en blanco y negro un día nublado es bueno para retratos porque la luz es muy suave sí y más más fácil pero pero sí a mí me gusta el sol es como un softbox arriba ¿no? claro un softbox ahí tamaño planeta no mucha gente empiezan así cuando hacen retratos al principio porque se hace más fácil pero hasta para retratos a mí me encanta tener el sol especialmente el sol como vamos a decir ya cercano al final del día ese sol muy direccional que es un poco bajo ese me gusta muchísimo y también es un poco más amarillo algo así pero también el sol del mediodía que está directamente ese también se puede usar pero hay que manipular la cara un poco y donde se para y cosas así totalmente sí tuvimos en un episodio pasado a Sebastián Rodríguez de San Francisco y nos dijo que para esa hora el sol del mediodía el el Kodak Hectar es el mejor rollo todavía no lo pruebo pero lo voy a lo voy a intentar si tengo ese en mi lista porque también para gente con piel más oscura he leído que el Hectar es bueno he usado el el Fuji Pro 400H para gente con piel más oscura y sale en mi opinión sale mucho más mejor que comparado con el Portra por ejemplo pero tengo un video entonces como le dije voy a los Estados Unidos la próxima semana bueno no sé si le dije o no pero sí al inicio de vacación por un mes y tengo planeado ir para Los Ángeles y ahí voy a colaborar con otro youtuber y una de las cosas que vamos a hacer es Portra 400 versus Fuji 400 pero específicamente con gente de piel más oscura perfecto cómo sale porque sí porque cosas así he hablado de esto en uno de mis de mis videos pero si la misma gente son los que siempre tienen la la autoridad para hablar y para comunicar vas a solamente ver una perspectiva ¿sabes? claro pero cuando hay gente de diferentes comunidades hablando cosas así como lo que estamos hablando ahora sale que nunca la gente lo hubiera considerado antes pero ahora si hay gente de de África haciendo fotografía de un país en África ellos van a tener otra perspectiva muy diferente a lo que se ve mejor por ejemplo con su piel comparado con lo que te va a decir una gente blanca en Inglaterra entonces eso es otra cosa que es bueno tener perspectivas de todos los lados por razones así 100% y y y este tipo de comunicaciones es lo que lo que va a crecer esas esas voces o sea darle voz a más gente y y por eso mismo Rips te agradecemos mucho tu tu tiempo y que hayas participado en este en este programa y gracias por tus vídeos también gracias por tu canal de YouTube que nos enseña mucho a todos si gracias a ustedes me encanta hablar con la gente y conocer gente nueva y y a ustedes son los que ven los vídeos entonces muchas gracias a ustedes porque sin ustedes no hay no hay YouTube gracias de hecho ya ya me intrigué de quién será el fotógrafo youtuber californiano porque como ya hay varios allá estoy intrigado de quién será a ver qué tal una sorpresa esperaremos esperaremos ese vídeo sí y Rips cualquier cosa también sabes que acá en México bienvenido sé bien tus fotos de Instagram que viniste a México sí verdad sí sí he ido tres veces he ido a ADF ADF he ido tres veces pero dentro de esos paseos fui a San Miguel y pienso que eso es todo bueno en diciembre por una boda voy a Oaxaca nunca he ido a Oaxaca y ah mira y quiero y he querido ir por años entonces seguramente paso por DF en dónde están ustedes en Ciudad de México en DF perfecto entonces voy a decirle porque eso es algo que quiero hacer también ahora que estoy conociendo a mucha gente por las redes cuando viajo decir estaré aquí en este tiempo y ver si puedo reunirme con gente en persona especialmente ahora que la pandemia ojalá comenzará a acabar pero vamos a ver sí claro sí avísanos y cuando estés acá vamos a a buscar buena comida y lugares para hacer fotos ahí caminando eso es todo eso es todo eso es lo que necesito perfecto Rips muchas gracias y acá te esperamos a fin de año a ver qué tal sí sí gracias a ustedes gracias un abrazo ah sí no 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 dale ah te iba a decir que un abrazo y te cuidaras mucho y sí por acá nos vemos ya sabes que tienes dos aliados acá en Ciudad de México perfecto pues sí seguimos hablando por Instagram vamos a ver no sé si a ustedes individualmente los sigo en Instagram pero entonces mándenme te pasan los perfiles si quieres sí 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 yo te sigo pero del perfil de mi laboratorio de foto que es el Instagram que siempre tengo abierto pero ahorita te sigo del personal ¿hemos hablado por ahí? no todavía no ok ok yo hablo con demasiada gente entonces si no hago algo así como esto como un podcast se me olvida quién es quién y ahí ahí te escribimos ahí te mando los perfiles y muchas gracias Rips ahí cualquier cosa aquí andamos sí sí perfecto bueno cuídense nos vemos gracias igual chao nos vemos bye